la esperanza la esperanza la esperanza estoy contento contigo no me hagas decepcionado ahora necesito que me hagas un favor necesito que vayas a california a buscar un paquete que esta escondido no problema dime cuando yo te mando un texto con las coordenadas ¡Suscríbete! 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 ¡Ittycznie le Jahren és��! ¡Suscríbete! ¡Gracias por el favor! De whole Southeaste Cartel is yours. I promise you you won't be disappointed.